A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total de DJ Efraín, el DJ Master. A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total de DJ. Todos los son tiros con las manos en el aire. Toc, 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 paradox. Toc, 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 paradox. Colocando buena música, DJ Efraín. Con música sin límite. Aquí está el DJ Master. Aquí está el DJ Master. Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie. Lo único malo es que cuando la escucho quiero... Yo 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 quiero... Aquí hay trayectoria... Y profesionalismo. Aquí hay trayectoria... Y profesionalismo. El DJ Master El DJ Master El DJ Master El DJ Master Con un estilo único y diferente El DJ Master El DJ Master El DJ Master El DJ Master El DJ Master